Si tenés una novia así, que te engaña con un tipo así, ¿no te pondrías así? El fondo del mar, con David Gentler, Dolores Monsi y Gustavo Garzón, dirigido por Fabián Cifrón. Encima siento que en la pareja yo soy la mujer, yo le cocino, yo hago las compras, yo soy el celoso. Toda mi vida quise ser un solitario, un viajero, de chico leía a Sandocan. El fondo del mar, el domingo 17 a las 22 por Isat.